Tren, 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 tren. Ahí hay una buchona. Alerta buchoncística. Ahí hay una buchona. Vamos a darle. Se de nata. ¿En caliente le llevamos de frente o qué? Porque me gustas, porque disfruto de estar a tu lado. Te juro que nadie más te amará como yo. Por ti mi pecho vale, porque me duele decirte que a ti he llegado tarde. Y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Por ti, un viaje sin regreso. Porque me duele decirte que eres mi amor secreto. Señorita, ¿qué tal? ¿Le gustó la serenata o no le gustó? Muy bonita. Primera cosa, ¿cómo le hace para no sudar con este calorón que hace aquí en Sinaloa? Ya, está acostumbrado. Se acostumbra uno a lo bueno, ¿ah? Claro. ¿Y qué hace tan solito? ¿Viene de compras o qué? Sí, me viene de compras. ¿La es soltera usted? ¿Casada, viuda, en busca de algo? Casada, casada. ¿Casada? ¿Cuánto tiempo lleva casada? Trece años. ¡Venga, suya es mucho, hija! ¿Y el hombre le llevó a serenata alguna vez? Claro. ¿Hace cuánto que no le llevó a serenata? Sí, no, pues ya. O sea, que cuando andaba quedando bien el vato dijo, Simón, vamos a echar toda la carne al asador, ¿verdad? Sí. ¿Y usted si estás enamorada o no? La neta, acá entre nosotros. No, enamorada. ¿A poco sí? El vato te tiene bien atendida entonces. ¿Cómo se llama usted, corazón? ¿Blanca? Blanquita, sí, pues está bien blanquita. Oye, corazón, ¿te gustan las flores? Sí, a quién no. Mucha parte que va a serenata, a los muchachos no le gustan las flores ya. Dicen que se las comen y que no sé qué. No, a mí yo quiero una botella. ¿A ti te gusta la antigüita o te gusta acá, a la moderna? Sí, 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 no, a la antigüita. Entonces, pues si usted me lo permite. Tome nota, chamacos. Y usted, mire, hágame caso, por favor. Vamos a hacer esto, el ritual de las serenatas. Párese, por favor. Porque esto es para usted, corazón. Que tenga una linda tarde, cuídese mucho. Y no se me asolea mucho, oiga, porque ya no lo va a poder decir, Blanquita. Estoy bronceando. Ah, ok. Bueno, cuídese mucho y con mucho respeto. Usted es guapísimo, oiga, ¿eh? No se lo vayan a robar por aquí. Cuídese. Gracias. Pero si le gustan los serenatas, ¿no? Claro, canto muy bonito. Ah, muchas gracias, güey. Ya me voy, bye. Cuídese. Ay, Diosito. Había mucha carne para este. Bueno, mejor no le sigo, ¿verdad, carnal? Me gustas mucho, me gustas tanto que ni te imaginas. Te ves tan linda con tu boquita que me fascina. Sacrificarme por un beso tuyo, sería un honor si estás a mi lado. Porque me gustas, porque me encantas, porque te amo. Porque me gustas, porque disfruto, estar a tu lado. ¿Qué pasó? ¿Por qué tantas sonrisitas, señorita? ¿No sintió cositas ahí en el corazón? ¿Nada? Nada. ¿No le gustan las serenatas o qué, señorita? No, nunca me andaba serenatas. Ah, entonces el primero. Ah, sí. ¿Cómo se llama usted? Fernanda. Fernanda, está guapísima. ¿Y qué anda haciendo por acá, oiga? Pues, ganá conmigo. Ah, ok. ¿Ya viene a comer con alguien o viene sola? No, solo se espera cuando. Estoy esperando una amiga. Ah, pues mira, somos varios. ¿Podemos ir? No, no es cierto. Con muchísimo respeto al corazón. ¿Cuántos años tienes? 23. ¿Y tienes novia? ¿Cómo? ¿Por qué no? Pues, ¿por qué no? ¿No ha llegado el indicado entonces? ¿Qué necesita un vato para que llegue? Ser detallista, caballitoso. Ok, ok. ¿Lo traemos? Anótenle, anótenle. Y pues, no sé. ¿No importa de estar guapo, chaparro, alto, panzón o flaco? Pues, depende. No sé, puede estar muy feliz que haya un clic, pero... Lo sé, no sé. Ok. ¿Llevo las de ganar o llevo las de perder? Pues, le hice algo que nunca nadie había hecho, así que ya... Ah, bueno. Y voy a hacer otra cosa. No sé si a usted le gustan las flores, pero es un pequeño detalle que es para usted. Combina con su boquita, boquita toda rojita. Muchas gracias. No, gracias a usted. ¿Me puede pasar su Instagram? No le voy a tirar el rollo, ¿no? No, no es nada de eso. Claro que no. Solamente, pues, para estar ahí pendiente. Y todo el tiempo hace calor aquí en Culiacán, ¿ok? Sí. Me está sudando hasta la alma. Ay, güey, muy guapa. Mire, mire el calorón que traigo. Señorita, cuídese mucho y Dios la bendiga. Está guapisísima. Ándale, pues, bye, provechito. Sí me voy a regresar con un tío. Jejeje.